9 de la mañana con 45 minutos, nos vamos a trasladar ahora hasta el barrio Meix, lugar que ha sido centro de la noticia en la comuna de Santiago. Esto por el mega incendio que afectó a al menos 26 locales. Esto tras que delincuentes intentaran robar un cajero automático que explotó y ese sería el inicio del incendio. Sin embargo, sabemos que todo aún está en investigación. Vamos a tomar contacto con Nicolás Krum, que ha estado allí durante toda esta mañana. Nico, muy pendiente además de los trabajos y las pericias que se siguen realizando en ese sector. Tú nos cuentas más. Muy buenos días. Hola, Mane. ¿Cómo estás? Muy buen día. Efectivamente, podríamos decir ya 24 horas se cumplieron ya desde que hay este despliegue en este sector comercial del centro de Santiago, específicamente en calle Grajales con San Alfonso, donde hasta momentos atrás se concentró un trabajo bastante intenso por parte del personal de bomberos en la labor de remoción de escombros de esta emergencia, Mane, que tú decías ocurre ayer durante la mañana en el contexto de un asalto a una galería donde allí por el método de saturación de gas finalmente sustraen una gran cantidad de dinero desde un cajero automático, el cual hacen explotar con este método. Y eso por ahora, según las investigaciones e indagatorias que han llevado a cabo tanto los equipos de bomberos como también las policías, sería la causa basal lo que dio inicio a esta emergencia que una vez que ya se genera esa explosión comienza a haber una propagación de llamas de gran importancia en distintos locales comerciales, generándose una ramificación de estas mismas a otros puntos de esta cuadra. Hablamos de calle Grajales, San Alfonso, Bascuñán Guerrero y Sacié. Son esas calles, esa manzana podríamos decir, Mane, donde se concentró esta emergencia y donde se vieron afectados varios locales, tú hablabas de cerca de 30 locales que solamente se contabilizan como aquellos que fueron prácticamente consumidos en su totalidad por las llamas. Pero ¿qué ocurre? En esta manzana donde ocurre este incendio hay varios galpones, varios recintos que dentro tienen otras subdivisiones y en ese sentido generan también un conteo un poco mayor respecto de los lugares y locales afectados a propósito de esta emergencia. Locatarios sin duda que en varios casos perdieron todo, en un caso por el tema del incendio, claramente ante la propagación rápida del fuego se dio una afectación muy importante en sus locales, pero también otros locatarios que señalaban que a propósito del combate que tuvo que hacer bomberos para poder frenar las llamas y su expansión, hubo también varios locales que terminaron con una afectación producto del agua, terminaron mojados y en ese sentido tiene que ver con la utilización del agua para poder frenar las llamas en un catastro que todavía se está haciendo y que mantiene de momento a la policía de investigaciones, a la PDI, realizando diligencias aparte de las que habitualmente realiza también el departamento del cuerpo de bomberos de Santiago a cargo de las diligencias e investigaciones de los siniestros para ir averiguando no solamente qué factores incidieron en la rápida propagación, sino que también para confirmar lo que por ahora es la tesis de mayor sustento que es que esta emergencia inicia a propósito de la explosión de este cajero automático que a través del método de saturación de gas lograron vulnerarlo este numeroso grupo de delincuentes que incluso ha quedado demostrado en algunos videos captados por los propios testigos cuando estos sujetos huyen del lugar una vez que cometen este delito. Hay un ambiente, hay un registro que da cuenta de los primeros momentos de esta emergencia y es el que pasamos a revisar a continuación. J2 aquí, están asaltando aquí. Apúrese J2, J2. ¿En dónde? Aquí, 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 aquí donde estamos nosotros, hay dos camionetas. Atento, J2, J2. ¿Está llevado pero es con arma de fuego o qué? Sí, un chino, un chino, no te vas atracando rápido, J2, llámela. Atento, J2. Están como soldando algo, no sé, tienen como un balón de oxígeno. Ahora mismo se fueron. No hacen ni... No, si ellos ya hicieron explotar esa mierda ahí. Ni un minuto, ¿en qué vehículo? Andar en camionetas negras. ¿Qué tiraron? ¿Bombas? No, seguro explotó el desesino. Bueno, como ustedes podrán ver, quedó evidenciado incluso en estos registros captados por los propios testigos, parte de la dinámica de este hecho que, como hemos explicado, tiene su inicio en un delito, en un asalto, que también se está investigando en este caso, pero paralelamente, como hemos dicho, hay también diligencias acá en el lugar, no solamente desde el punto de vista de la investigación penal que se lleva a cabo y que en este caso se ha encargado a la PDI que lleve las diligencias, sino que también hay un catastro que continúa en desarrollo respecto de la afectación de los locatarios. Y en eso también hay un constante empadronamiento por parte de efectivos de la PDI quienes le van consultando a los locatarios que se acercan hasta este lugar, si es que tienen noción, por ejemplo, del daño que presentan sus locales, si es que han logrado hacer internamente un catastro respecto de la afectación que tienen y también, por qué no, ver la situación legal respecto de las aseguradoras, que es otro punto bastante complejo, Manem, que también nos han señalado algunos locatarios. Este sector, más allá de distintas situaciones que a veces se reportan en términos de ocurrencia de algunos delitos o de ciertas incivilidades, es un sector o una zona considerada roja en algunos puntos y que por lo mismo, por ejemplo, algunos locatarios nos señalaban no es llegar y contratar un seguro o que alguna aseguradora decida finalmente ofrecer un contrato a ciertos locales por lo mismo. ¿Y qué pasa acá? Hay varios locatarios que, más allá de las pérdidas millonarias producto del incendio, les costará mucho más recuperarse aún por lo mismo, porque no cuentan varios de ellos con el seguro que en este caso podría ampararlos o darles alguna especie de devolución o restitución, ya sea económica o material, desde el punto de vista de los productos que varios de ellos perdieron y también no solamente el daño material, sino que el daño del inmueble que se vio afectado. Acá nos decía una locataria que ella, pensando en que solamente tiene dos locales y que producto de los dañados que quedaron sus locales, ella, a propósito de eso, solamente tendría una pérdida superior a los 100 millones de pesos. Y ella nos señalaba que incluso hay colegas, locatarios, que tienen ocho o nueve locales dentro de una misma galería y que para ellos claramente las pérdidas iban a ser mayores aún. Eso por una parte y lo que también ha generado controversia, Mane, tiene que ver con lo que da como inicio esta emergencia, que es el momento en que roban este cajero automático, que recordemos, a través de la saturación de gas, se genera una explosión para poder vulnerar este cajero automático y que finalmente, una vez que utilizan esa técnica, logran sustraer cerca de 80 millones de pesos. Pero ¿qué ocurre acá? Ese cajero automático no estaba, por ejemplo, dentro de una sucursal bancaria, como es habitual verlos, sino que estaba dentro de la misma galería donde se genera gran parte de este siniestro. Y es un cajero que fue instalado hace tan solo dos a tres meses atrás y que varios locatarios habían señalado que podría ser, ¿por qué no?, un atractivo para algunos delincuentes y que por lo mismo se debería haber tenido quizás un mayor resguardo de ese lugar. Eso como antecedente, para dar contexto un poco a la polémica que se ha generado en torno a este incendio, Mane, no solo desde el punto de vista de la afectación que hay para los locatarios, sin duda, sino que también a las situaciones previas que tuvieron lugar antes de que ya finalmente se llevara a cabo esta emergencia. Vamos a revisar ahora, Mane, declaraciones de las autoridades que dan cuenta de cuál es el balance que se ha hecho de momento a propósito de esta emergencia que, pese a que está contenida, controlada, todavía mantienen los equipos acá de emergencias desplegados en el sector del barrio Meis. En estos momentos están trabajando 19 carros bombas del Cuerpo Bomberos de Santiago, apoyados también por el Cuerpo Bomberos de Ñuñoa, el Cuerpo Bomberos de Quinta Normal y el Cuerpo Bomberos de Maipú. En estos momentos se está evaluando la cantidad de locales comerciales ya que varios de ellos son continuos. La emergencia comienza en el interior de esta galería, digamos. La propagación, estamos preocupados de que no se propague a otros locales comerciales. En unos momentos más vamos a evaluar cuál es la cantidad que afecta en esta emergencia. Los materiales son bastante combustibles, principalmente ropa, principalmente textiles, combustibles, también materiales combustibles de cartón, plástico, etc. Llegamos acá, primero que todo, por un robo, que se estaba produciendo un robo. Esa es la primera información que nosotros recibimos. Muy rápido, Carabineros llega al lugar en fracción de minuto, pero lamentablemente no había personas. Tenemos un vehículo y mantiene un encargo vigente por el delito de robo en la comuna de Melipilla el día 18 de septiembre. Tenemos evidencia asociada a cilindros que son utilizados para ser utilizados como oxicortes. Al interior también existe Miguelito. Entonces, con un alto grado de posibilidad, pero sin poder señalarlo de forma categórica, la manipulación o las células de fuerza que tiene el cajero podría, insisto, podría ser el origen del incendio. Sí, el personal profesional de bomberos ya nos dio el pase como para efectuar las diligencias dentro de la galería y ahora precisamente se están haciendo las pericias en el vehículo sinestrado. Por lo pronto, la información que les puedo otorgar es que el vehículo efectivamente tenía patentes de otro vehículo y la identidad original del vehículo corresponde a un vehículo que efectivamente estaba robado. Primero, preliminarmente habrían dos vehículos con varios sujetos. Eso aún no lo hemos podido determinar porque en forma paralela al trabajo del sitio de suceso también tenemos equipos que están trabajando en el empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad que nos permitan dar con certeza esa información. Claro, va a ser determinante la investigación que se haga acá, Nico, pero lo más próximo, lo más urgente es saber qué es lo que va a pasar con los locatarios porque tú nos decías que la mayoría de ellos, si es que no todos, no contaban con un seguro porque además se encuentran en una zona roja. Entonces cuando uno está en una zona roja es mucho más difícil que te entreguen algún tipo de seguro para estos locales comerciales donde estamos hablando, Nico, de pérdidas que son millonarias. Absolutamente, Mane. Como yo te ponía de ejemplo antes a esta locataria que ella nos decía para tomar una referencia. Ella, por ejemplo, tiene dos locales y dos locales que terminaron afectados. Solo la pérdida que le generó a ella son cerca de 100 millones de pesos. Y ella nos decía, pensemos que acá hay locatarios que tienen incluso más locales dentro de las galerías y que en el caso de ellos también tendrían un gasto más o menos y una pérdida similar a ella pensando en algo que sea más referencial a la cantidad de locales. Eso por un lado y también el tema de la aseguradora, Mane, que es lo que sin duda hace más complejo aún lo que va a ocurrir acá. Por ahora, los mismos locatarios, más allá de estar en esta situación dificultosa dificultosa a propósito de los seguros que muchas veces son difíciles que se puedan otorgar acá en este sector, por lo que ya hablábamos respecto del barrio. Hay también otra situación que tiene que ver con el catastro que se está realizando en este momento que va de la mano con las diligencias que hace la PDI acá. Por un lado, por supuesto, enfocada en lo que es el delito como tal. Es decir, la sustracción del dinero, el mecanismo que utilizaron los sujetos para generar esta explosión, esta saturación de gas. Y por otro lado también la investigación que lleva la policía a investigaciones a propósito del siniestro mismo, del mismo incendio. Y que ahí, en estos momentos, están ahora haciendo empadronamientos a los locatarios para ver si es que ellos tienen alguna información o noción de la afectación de sus locales de manera particular. Y lo otro que también se está haciendo es esperar que bomberos dé, en términos prácticos, el visto bueno, por así decir, para que puedan ingresar los efectivos de la PDI dentro de esta galería. Es decir, que no haya un riesgo de derrumbe, que no haya, por ejemplo, una situación que pueda generar alguna peligrosidad para los funcionarios de la PDI. En ese contexto se está dando ahora el trabajo de bomberos y que prontamente deberían ya habilitar el acceso para que la PDI pueda ingresar hasta estos lugares para verificar, obviamente, el estado en que está gran parte de este recinto afectado. Que recordemos, es prácticamente una manzana completa, Mane. Y para hacer, obviamente, un recuerdo a las personas que se van a acercar hasta este sector por calle San Alfonso. Al llegar a calle Gorbea, lo mismo por Vascuñán Guerrero, está cortado el tránsito hasta la calle Sacie, es decir, Gorbea, Grajales y Sacie, tres calles que son paralelas, está cortado el tránsito y eso contemplando el tramo desde Vascuñán Guerrero y también San Alfonso. Vamos a revisar ahora más declaraciones a propósito de lo que ha generado este incendio de gran magnitud aquí en el barrio Mex, donde hay varias consecuencias que siguen en desarrollo y que sin duda darán que hablar. Estos locales no tienen seguro, por lo tanto la pérdida es total. Nosotros vendemos artículos de temporada y en este momento estábamos preparando la Navidad. Así que la bodega y todo estaba ya lleno de artículos de Navidad. Y Halloween y justo la fecha que ahora nosotros esperamos todo el año, nos vemos afectados por esto. No nosotros nomás, de esto dependen muchas familias. Hay mucha gente que en este momento va a quedar sin trabajo. Y por la delincuencia, porque esto se hizo por la delincuencia. Acá no hay resguardo, nunca, ni un día. Todos los días intentan robar un local. Antes de ayer aquí hubo un asalto terrible. Entonces, aquí lo que necesitamos en este país es más seguridad. A la autoridad, es verdad, de aquí de la Comuna de Santiago, porque estos días con las que nos ayuden con las limpiezas, que nos ayuden con la seguridad sobre todo, porque en este momento, lamentablemente, los delincuentes se aprovechan. Lo poco o nada que les va a quedar a los locatarios, que no sea saqueado. Entonces, se necesita un fuerte resguardo policial en estos días acá en el área y ojalá sea permanentemente. Entonces, obviamente, estos sectores que son comerciales, que se pagan altas patentes comerciales, la municipalidad debería resguardar la seguridad de estos lugares que dan tanto trabajo, tanto a personas chilenas como extranjeros. No, las bodegas ya fueron totalmente pérdidas. La sala de venta nuestra es una sala de venta pequeña. Si es que logramos recuperar algo bojado, que también va a estar estropeado, así que la pérdida es total. A mí me avisó mi vecina, la chinita, la Vivi, que la galería se estaba incendiando y después nos enteramos que era un cajero automático, que se lo habían robado y el oxicorte hizo la explosión y la chispa quemó todo. Toda la manzana, toda la galería. Hay más de 100 locatarios que hemos quedado brazos cruzados. Hay gente que tenía 9, 10 bodegas arriba y toda nuestra vida está ahí. Ese cajero llevaba muy poco en la galería nuestra. Llevaba por lo menos tres meses. Era la primera vez que estábamos felices porque había un cajero y los clientes podían venir a buscar y sacar plata tranquilo, pero no fue nada de tranquilo, imagínate. Claro, a él le robaron los 100 millones, imagínate ahora lo nuestro. Entonces todo, algo pasa ahí. Siempre hemos dicho que necesitamos más policía, más seguridad. Por eso yo le pido a la alcaldesa que se acerque a hablar con nosotros, que la necesitamos a ella ahora, que necesitamos al gobierno, porque quedamos de brazos cruzados. Bueno, Mane, había temor sin duda respecto a lo que podía pasar durante la noche considerando que varios locatarios pedían que hubiera resguardo en el entorno independiente de que claramente acá la mayoría de los recintos están afectados por este incendio. Aún así los locatarios pidieron resguardo y por lo mismo desde bien temprano, no solamente está este cierre perimetral que yo les mencionaba anteriormente en estas calles, que es la manzana prácticamente donde ocurre este incendio, sino que ese mismo cierre da lugar a los puntos donde Carabineros estuvo durante toda la noche como punto fijo vigilando este lugar, no solamente para evitar lo que decían los locatarios, que se pudieran vulnerar algunos puntos, sino que también considerando que este es un sitio del suceso que debe ser foco de pericias que ya están en desarrollo, pero que continuarán durante esta jornada y por lo mismo, este sector al menos del barrio Meigs hoy no estará operativo, ya que hay trabajos todavía, por un lado, por parte de las policías, pero también por parte de bomberos que ya, como decíamos, cumplió 24 horas desplegado aquí en este icónico sector comercial del centro de Santiago Mane. Cualquier cosa les estamos avisando a ver si hay nuevas informaciones. Qué lamentable, Nicolás, que una oportunidad para los comerciantes, que significaba este cajero automático, se haya transformado en esta tragedia para ellos, que termina en la pérdida total de sus locales y también de muchos puestos de trabajo, que era lo que mencionaban allí algunos comerciantes. Vamos a estar atentos a más detalles y más actualizaciones más adelante. Muchas gracias, que estén muy bien.